Yo soy quien no dice una mentira por conservar Hola, me llamo Daniel, tengo 29 años. Mi historia inicia en los carabobques. Empecé a frecuentarlo una o dos veces hasta que se convirtió en un vicio. Inmediatamente empecé a tener problemas familiares, en laborales, incluso llegué a tener un problema de tránsito, un choque, el cual terminó por recluirme cuatro meses en la cárcel. Mi estadía en la cárcel fue, les aseguro, para nada agradable. De hecho que yo apenas tenía que llevarme bien con todos para poder llevar una vida tranquila. Las amistades que hice, que fueron pocas, me ayudaron a tener una esperanza y a pensar más en Dios. El horario de levantarse, el horario de comer, el horario de irse a dormir era chocante para mí, porque en mi vida yo era bastante un poquito desordenado, creo yo. Cuando uno tiene talento, uno tiene pasión por querer hacer algo y perseverancia más que todo, creo que se puede hacer. Yo soy Charlie Cardona. Muy bien, preparados entonces para recordar al verdadero Charlie Cardona. ¡Ahora sí, la salsa! Desde el grupo Nietzsche llega ¡Charlie Cardona! Yo soy ¡Charlie Cardona! ¡Ahora sí! Aplausos Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el renal Una aventura es más bonita Cuando tapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos ¿Qué dicen Corita? Reventados estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Un beso robo a lo que da siempre como a Dios Reventados estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y nos dejamos la mesa, nos tocamos Un beso robo a lo que da siempre como a Dios Acompáñame con el coro, a ver, a ver Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita Y nos sombra, que hace mucho, pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita Y nos dejamos la vida, que hace mucho, pero mucho rato amanecía Ya que no se es prohibida saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó ¿Qué dicen Corita? Reventados estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Un beso robo a lo que da siempre como a Dios Un beso robo a lo que da siempre como a Dios Un beso robo a lo que da siempre como a Dios Que me llores perencia sin, y no sabérsela la segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que yo mismo pregunte a la señora que llueva Que bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!